En el Opel, con su bolso de piel marrón, y sus zapatos de tacón, y su vestido de domingo. En el Opel, se sienta en un banco del andén, y espera que llegue el primer tren, peñando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj. Una tarde de primavera, adiós amor mío, no me llores, volveré. Antes que de los auses caigan las hojas, piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, separó tu reloj infantil. Una tarde plomisa de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay ni un sal, sin la calle mayor, para tenerte. No hay ni un sal, sin la calle mayor, para tenerte. En el Opel, tristeza fuerza de esperar, tus ojos parecen brillar, si un tren silba lo lejos. Y en el Opel, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió. La encontró en su banco de vino verde, la llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tus mentes. Mírame, mi amante fiel, mi amante fiel, mi amante fiel, mi amante fiel. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrío con los ojos llenitos de ayer. No eres así, su cara ni su piel, eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Ya sentada en la estación Ya sentada en la estación Ya sentada en la estación